¡Gracias! ¡Vamos! ¡Igual, che dale! Vamos que ya quedó ¡Vamos, jueves! ¡Dale! 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 ¡Hasta ahí igual, hasta la mitad! ¡Vos a andar, Rafa! ¡Dale, gordo! ¡Dale! 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 ¡No nos sobrees tanto, gordo! ¡Dale! 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 ¡Dale, gordo! ¡Bien pegado, bien pegado! ¡Bien pegado, bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡JOOOOOO! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! Y lo hizo un paraguayo, imaginate ¡Ale, Franci! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Ale, ale? y ahí se retira una otra, otra, otra tarjeta fue si, tarjeta tarjeta y fue no la amonestó como que no le dio tan fuerte pero llegó tarde y 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 cuando están así no te abros tanto y 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